Le damos la bienvenida, para mí que la razón la tiene la ley. ¿Qué edad tiene? A ver, la ley que nos diga la hora que tiene para saber quién tiene razón en los dos, exactamente. Yo tengo menos cuarto y 46 más o menos. Sos vos, sos vos, sos tuyo. 46, mejor yo, eh. Sos tuyo, sos tuyo. 46, ya Marilina en el celular tiene 47. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué cuenta? Bien, todo bien. Bueno, un tema que vamos a hablar con el Doc, que es lo que pasó con Aliberti, recordemos, el hijo del famoso periodista, se llama Pablo, en el 2013, febrero del 2013, atropelló a un señor en la zona norte sobre Panamericana, en el kilómetro 52. Sí, venía de una fiesta, él. Claro, venía de una fiesta, claro. Homicidio culposo, le dieron cuatro años, está en libertad, cosa que muchos no entendemos, de acuerdo, también como fue, hasta disparatado, como sucedió el hecho, porque cuando atropelló a este señor que se llama, no me acuerdo el nombre exactamente, pero se llama Rodas, Rodas, que también es un vecino de Pilar, que iba a trabajar a la madrugada, andaba en bicicleta por la Panamericana, lo atropella el hijo de Aliberti y se lo lleva puesto en el parabrisas 17 kilómetros hasta el peaje, obviamente estaba en estado de shock el muchacho, más allá del estado alcohólico, porque después, con los análisis que hicieron, tenía tres veces más de lo permitido de alcohol en la sangre. Le dieron cuatro años la semana pasada, esto sucedió en la zona norte sobre la Panamericana, tuvo muchísima repercusión mediática y por eso le preguntamos al DOC por qué le dieron cuatro años y no los cumple o no es expresión efectiva, digamos. Bueno, en principio se armó mucho revuelo por esto, sobre todo en las redes sociales, de hecho hubo muchos insultos para los jueces que dieron esta condena, mucha gente esperaba que sea de muchísimos años más. Ojo, que el fiscal no pidió esto, no pidió la condena que pidió el fiscal. El fiscal pidió cuatro, pero la querella, que representa a la familia del fallecido, pidió 15 años, intentando meter la figura del dolo eventual, que es una figura un tanto difícil de aplicar en Argentina, pero la realidad es que se aplica cuatro años con suspensión de esta pena hasta tanto quede en firme la sentencia. Recordemos, a ver, ¿homicidio culposo de cuántos años son? En el caso de accidente de tránsito el máximo son cinco años. Cinco años, o sea le dieron casi el máximo, cuatro años. ¿En dolo eventual crece hasta cuándo? Puede crecer hasta 15 porque estaríamos hablando de un simple homicidio que va de 8 a 15 años, lo cual es un debate eterno en Argentina de si realmente una persona que atropella se puede figurar o representarse. ¿Tiene la intención o no? ¿En dolo eventual es decir que tuvo intención? Exacto, que pudo tener un dolo o intención de matarlo a raíz de salir a conducir al colisado. Algo dijo, de eso pasó cuando, acá lo hablamos y mucho porque también pasó en la zona norte, que es sobre Maipú, cuando mataron, ¿se acuerdan ustedes? A la maestra de Vicente López y a otra dejaron en el Jusei que todavía se está tratando de recuperar. ¿Qué pasa, obvio, con este tema de Aliberte? A ver, le dan 4 años, uno hasta donde sabe, tiene 3 años y después de 3 años sí debería ir a la cárcel o eso hay que esperar que se confirme la sentencia, como lo hay por ahí. Hay que esperar que se confirme la sentencia, evidentemente. Si la Cámara llega a reducir estos 4 años a 3 años, hay probabilidad que esta persona quede libre. Por una cuestión de que se aplicaría la pena en suspenso, como no tiene antecedentes penales. Y es escarcelable, además, al menos de 3 años. Exactamente, quedaría en libertad. Ahora hay que ver qué es lo que va a hacer Cámara. Si va a confirmar estos 4 años, también puede elevar a 5 años. Más allá de que la fiscal planteó 4 años, la querella planteó 15, así que podría tranquilamente elevar a 5. ¿Qué debería presentar la querella en este caso para sumarle años? Y debería mantener la postura que tiene hasta el momento y esperar que la Cámara interprete mejor los fundamentos que presentaron en principio a los jueces que dictaron estos 4 años. A ver, acá parece que con esta pregunta que queremos que le den de por vida a este muchacho Pablo Aliberti. Repito, lo más loco de esto es que el pibe venía de bailar, de un boliche de Pilar, termina atropellando y matando a Rodas, padre de 5 hijos. Se lo lleva puesto en el parabrisas 17 kilómetros. Sí, quedó incrustado. Quedó incrustado arriba del auto, rompió el parabrisas, se lo lleva puesto. Imagínense ustedes, a las 4 de la mañana, manejando en la Panamericana, con un cadáver al lado. Llega hasta el peaje, hasta el tipo que lo detuvo, fue del peaje, el de la cabina, porque dijo, muchachos, mirá lo que tenés ahí. Ahí recién el pibe entró, digamos, tomó conciencia de la situación, porque además de estar borracho, que eso está comprobado en la causa, porque tenía 3 veces más de la causa. Eso no es, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Un agravante? Un agravante, pero según las últimas informaciones que se manejaban, este test de alcoholemia quedó anulado en la causa porque no se practicó como debería haberse hecho. Ah, típico. Bueno, por eso justamente... Un abogadizo, un abogadizo de ahí metió la mano. Esto se planteó en la causa, ¿no? Lo importante a destacar acá es que mucha gente está enojada con los jueces, pero muchísimas. Yo estuve revisando las redes sociales, que estaban pidiendo que le den 15 o 20 años de prisión. Tiene que entender la gente que, lamentablemente, el Código Penal dice que es hasta 5 años. Eso es lo que te iba a preguntar. Están atados de mano también los jueces. Porque a ver, ¿qué diferencia? Y acá hemos hablado y mucho con las Madres del Dolor, porque nació en la Zona Norte, obviamente comían perro en la cabeza. Hemos hablado infinidad de veces por las cosas que suceden en la Zona Norte y ahora le sumamos obviamente a la Zona Oeste. Pero el gran tema de qué se logró, porque si tenemos las mismas condenas en años, digo, las mismas sentencias, no sé cómo llamarlo, las mismas condenas en la cantidad de años que teníamos antes, no se pudo evolucionar nada. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Vicente López, lo que pasó en la avenida de Maipú, venían con Cabrera, que terminaban matando a una docente, venían corriendo o se habían escapado, iban a ciento y pico de kilómetros por hora en una avenida donde iba a 60 kilómetros. Encima todos alcoholizados, obviamente. Si no se cambia la cantidad de años de la sentencia o de la probable condena, no se cambia nada, porque en el fondo pasa por ahí. Lamentablemente es un hecho que, lamentablemente, en Argentina no cambia. En principio, hace un tiempo, las asociaciones como Madres del Dolor festejaron porque se cambió de tres años a cinco. Esto hay que aclararlo, que hace muy poco se modificó, que pase de tres años a cinco justamente para que no le dieran estos famosos tres años y quedara la condena en suspensión fuera efectiva. Está bien, entonces está bien. Se avanzó un poquito. Eso es un avance. Un poquito, ¿no? Un poquito, bueno, más el 50%, casi el doble. Y le dieron entonces al hijo de Liberti cuatro años. Algo que no es común para nada en Argentina, porque hay muchos, por ejemplo, en el caso de Cabello, donde quedó en libertad. El padre de Liberti dijo que era una persecución política, que le hacían a él porque alguien estaba ligado con el kirchnerismo. Es una cosa, un disparatado. Ya la verdad que no se sabe en qué creen en la Argentina. Nos pasamos a un tema, Doc. Está relacionado, digamos, ¿no? Está relacionado por una cuestión que vamos a hablar de lo que es libertad condicional. Ya venimos hablando en varias columnas de este tema. Lamentablemente sigue siendo noticia. Y es el tema de Maximiliano Peñaflor, una noticia que se conoció que se sabía que tenía una condena hasta el año 2034. Recordemos quién es Peñaflor, así nos ubicamos, porque ya hay tantas cosas. Sí, mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes de Peñaflor. Marian, tengamos en cuenta que él estuvo relacionado con el secuestro de Pablo Charri. Tiene encima... Del padre. Del padre. Sí, sí. Tiene encima siete secuestros extorsivos. ¿Es así, Doc? Sí, siete secuestros extorsivos se conocen e incluso hay más, pero son los que se pudieron comprobar hasta el momento, ¿no? Estamos viendo la causa, obviamente, de cuando se lo llevan detenido. Siete secuestros al menos comprobables de secuestro. Este muchacho que es un delincuente, juntó a una banda, secuestraba a personas, entre ellos el padre del actor Pablo Charri. ¿Y qué pasó con el tema este de las salidas? Bueno, aparentemente no se sabe si hubo un error del Tribunal Oral de San Isidro que concede el tema de salidas transitorias o libertad condicional. De hecho, hasta incluso Patricia Bullrich se refirió al tema, que van a analizar esto y si no van a pedir juicio político. Esto se va a saber en los próximos días. Entonces, se permitió la salida de esta persona con estos terribles antecedentes. Es el que organizó la banda del FAL, Marían. Exacto. Que se le decía FAL por el tema de lo que estuvimos contando. Que estuvieron en Zona Norte, que eran los FAL, porque salían con semejante armas de guerra a chorear en la Zona Norte y también en algunos lugares de Zona Oeste, como por ejemplo el 3 de Febrero. De hecho, uno de los casos más conocidos es el del empresario de la industria de cigarrillos, que llevaba 6 millones de pesos, incluso con custodia de dos patrulleros. A ver, a ver, para que no me quiero quedar sin tiempo para explicar por qué tocamos ese tema. A este muchacho, un juez lo dejó salir. ¿Cuántos años le habían condenado? Aparentemente se sabe que hasta el 2034 tenía que estar en prisión y lo dejaron en libertad ya el año pasado. ¿La figura cuál fue? Por secuestros extorsivos, tenía un montón de cosas realmente. O sea, lloreo, ¿eh? Robo de bancos. El vamos secuestro extorsivo, que es un montón de años. Tenía hasta el 2034 y el tipo está... ¿Qué está ahora? Desde el año pasado tenía salidas transitorias y bueno, se empezó a armar esta banda del FAL y la banda del cronómetro también. Y terminó choridando. Lo dejan salir. Viste que hace un ratito, no sé si te enganchaste ahora con nosotros, nosotros arrancamos mostrándote una marcha donde vive Marilina, en San Andrés, en San Martín, de gente pidiendo seguridad. Los vecinos, ¿sabés qué decían? El tema es la justicia. Hasta inclusive Marilina decía, yo veo quizás hasta el mobi incomunal. Obviamente faltan policía, todo lo que sabemos. Pero si falla la otra pata, que es la pata de la justicia, está muy complicado, muchachos, porque la realidad es realmente una puerta giratoria. Esto no es mano blanda, mano dura, esta estupidez de ponerse en esa discusión. La realidad es que si vos tenés tantos años de una condena, que vayas en cana tantos años y que no te dejen salir, en este caso 2034 era que decías, y que sale en el 2000 ahora, en el 2017. Ya salió, el año pasado salió. Estamos todos los faltan 17 años. ¿Y cuál es el argumento? El argumento no se sabe, aún se desconoce qué pasó, si hicieron mal los cálculos con respecto a la libertad condicional. Aclararle a la gente que la ley de ejecución de pena permite que las personas, cuando cumplen la mitad de la condena, ya empiecen a tener salidas transitorias, de uno o dos días, y vuelven al penal. Y la libertad condicional, cuando llegan a los dos tercios de la condena, ya pueden solicitarla y salir. Ese es el problema que tenemos actualmente, y no es solamente con el crimen de Micaela, que hablamos tanto, sino con un montón de causas. Lo hablábamos la semana pasada para la gente, para dar un contexto a esto con Micaela, que dejaron salir un violador, que para mí tiene que haber otra mirada a lo que son las violaciones, porque evidentemente las personas están enfermas. Yo no sé cuál es la salida, pero la realidad es que debería ir hasta otra cárcel para tratar de que sean reformados, porque la realidad es que la Constitución dice que el que va preso tiene que ser reformado, resocializado, y eso tampoco se cumple. Gracias a todos por estar con nosotros. A ustedes, gracias.